ok mientras que hago cardio aquí estamos haciendo mis 30 minutos de cardio diario bueno les tengo un update por supuesto Astrid está ya también haciendo su cardio bueno parte del update es mi preparación hoy empecé mi nuevo programa hice mi primer leg workout primer entrenamiento de pierna estuvo bastante fuerte ahorita lo vamos a ver en un ratico pero lo importante de todo esto es que en las próximas dos semanas voy a estar comiendo más calorías y eso me tiene muy contento porque por las próximas dos o tres semanas me van a subir las calorías de hecho hoy empecé a comer más calorías de 1700 a 2200 un poquito menos de 2300 calorías con 175 gramos de proteína diario en los días que entreno y los días que no entreno voy a estar comiendo aproximadamente 1800 1850 calorías así que por los próximos dos para las próximas dos o tres semanas voy a estar comiendo más eso quiere decir que mi rendimiento en el gimnasio debería mejorar deberíamos empezar poco a poco a progresar nuevamente con mi entrenamiento ya que en los últimos dos meses más o menos el volumen de entrenamiento ha venido sufriendo los pesos que he venido levantando cada vez son menores las repeticiones son menores me siento más cansado así que con estas calorías este boost de calorías debería recuperarme y la idea es tratar de mantenerme entre 80 y 82 kilogramos las próximas dos o tres semanas con estas calorías es decir tengo que manejar el cardio también voy a entrenar cinco veces por semana poco a poco irán viendo los entrenamientos para cada grupo muscular hoy vamos a ver piernas así que no perdamos más tiempo y veamos los ejercicios y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.